Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar a que se sigan conectando más personas. Estamos conectados en este momento 35 y tenemos inscripción de alrededor de 60. Vamos a dar unos dos minutos para arrancar. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, soy la gerente del programa de oportunidad laboral de la fundación. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Bienvenidos a nuestro primer webinar, ¿Cómo reconocer si eres un líder inclusivo? El día de hoy la dinámica es la siguiente. Vamos a desactivar cámaras y micrófonos. Tendremos el chat habilitado para el final de la presentación, tener las preguntas y comentarios que ustedes quieran compartir. Entonces, espero lo disfruten. Les quiero presentar a Alejandra Arenas, la directora ejecutiva de la fundación. Los dejo con ella. Gracias, Clau. Bueno, pues bienvenidos a todos a este espacio que llevamos preparando con mucha dedicación para ustedes. En esta pandemia hemos reflexionado seguramente muchas cosas en la vida y obviamente el programa de oportunidad laboral y nuestra figura dentro de la misión que cumplimos. Y el rol que cumplen los jefes de los amigos del alma, obviamente no ha estado lejos de esas reflexiones. Así que nos hemos sentado con el equipo porque creemos que este espacio nos invita a reconocer qué nos ha caracterizado en este tiempo cuando hemos interactuado con los amigos del alma y hemos sido sus jefes. Y también nos invita como a replantear seguramente algunas cosas que podríamos ajustar en la discapacidad intelectual. Hay un mundo enorme de habilidades y potenciales que seguramente ustedes han visto y han podido comprobar. Me dio mucho gusto ver a todas las empresas aliadas que llevan años con nosotros como el Corral, UPS, está también cerca, se conecta gente de Juan Valdés. Y de muchas empresas que tienen un programa muy maduro y dedicarle este espacio, este tiempo a esta reflexión, pues me da mucho gusto lo que quiere decir que seguramente quieren seguir aprendiendo. Entonces, bueno, sin más, esto será un espacio más o menos de una hora aproximadamente. Nos acompañan también Cristian Sierra y Your Lady Urbano. Ellos dos también son parte del equipo de oportunidad laboral, tienen a su cargo liderar todo este proceso de inclusión con las empresas y conocen muy bien a los jefes, pero también conocen muy bien a los amigos del alma. Entonces, quiero pues darle la palabra entonces a Your Lady, esperamos pues que nos hagan saber sus comentarios también para poder interactuar. Este es un espacio también de ustedes, así que siéntanse cómodos y arranquemos entonces. Un abrazo virtual para todos. Gracias Alejandra, bueno, buenas tardes para todos. Un gusto para nosotros tenerlos en este espacio y volvernos a reencontrar para nosotros, pues es súper importante, pues siempre estar en pro de la formación, de sensibilizarnos. Y bueno, que estas situaciones actuales que vivimos no nos detengan o no sean una barrera para hacerlo. Qué chévere acercarnos de esta manera que también pues es significativa en términos de aprendizaje y de sensibilización. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Your Lady Urbano, soy coordinadora de formación del programa de oportunidad laboral. Y pues conmigo va a estar Cristian Sierra, que es coordinador del programa de oportunidad laboral para este espacio que es muy importante porque todos finalmente somos un rol muy importante en la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. de nuestros amigos del alma, que ya es un referente para todos, donde escuchamos la palabra amigos del alma, sabemos de quién estamos hablando. Pues quisimos construir unas preguntas claves que nos permitieran tener esas características puntuales de qué es un líder inclusivo, de quién es ese líder inclusivo y qué lo caracteriza a la hora de guiar el proceso de inclusión laboral de una persona con discapacidad intelectual. Y para eso, pues cuando les enviamos esta maravillosa invitación, ustedes que claramente que lo agradecemos mucho, esa participación, respondieron a una encuesta. Una encuesta que hoy vamos a mirar esos resultados y vamos a hablar en torno a esos resultados. Y bueno, sin más preámbulo, nuevamente agradeciéndoles por participar en estas cortas preguntas, pero que tienen un sentido muy importante. Para el proceso, vamos a arrancar entonces con esa primera pregunta que encontrábamos en nuestra encuesta, que tiene que ver con algo que es muy importante, porque antes de pensar en cómo somos líderes o qué tengo que tener en cuenta para ser líder, es importante tener claro qué es esa palabra de inclusión, que tanto la hemos escuchado, pero que es importante tener claro a qué se refiere. Cris, dentro de esta primera pregunta que era inclusión es sinónimo de igualdad, nuestros participantes, el 87 participantes, 103 participaron de esta encuesta, 87 respondieron que sí es sinónimo de igualdad y 16 respondieron que no. Bueno, acá es importante aclarar algo y es que la igualdad hace referencia a que todas las personas de una comunidad tenemos igualdad de derechos. Y la inclusión, digamos que referente ya a nuestro contexto, es un sinónimo de equidad. Lo vamos a explicar muy sencillo a través de esta imagen, Cris. Como puedes ver, pues hay, como pueden ver ustedes, hay tres personas que quieren ver un partido, ¿cierto? Todos tienen derecho a verlo, todos están en igualdad de condiciones para verlo. Sin embargo, no todos lo pueden ver, si te das cuenta, pues hay una persona que no lo puede ver y la de la mitad de camisa roja, pues está un poco incómodo. ¿Qué podemos hacer entonces para que todos participen y sean incluidos de la misma manera? Entonces, equilibrar los ajustes razonables o ajustar esos elementos que yo tengo en el contexto para que todos participen equitativamente. Entonces, en esa medida tenemos que todos somos iguales, sí, todos tenemos igualdad de derechos, pero la inclusión hace referencia a esa equidad, a que todos podamos participar de la misma manera y acceder de la misma manera a todos los servicios que están a mi alrededor. Entonces, creo que con esto entendemos y abrimos un aspecto muy importante que es inclusión y encaminamos nuestro webinar del día de hoy para ir reconociendo esas características de nuestros líderes inclusivos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente yo los saludo, Cristian Sierra, coordinador del programa de oportunidad laboral. Vamos a hacer un análisis rápido de esta pregunta, de esas preguntas que se les compartió a través de la encuesta. Esta pregunta nos habla de quién es un amigo del alma, ese amigo del alma que está compartiendo con ustedes en el día a día en sus empresas. Entonces, tenemos las siguientes opciones que nos dice A, una persona con potencial de aprendizaje, donde votaron 22 personas, B, una persona con capacidades diversas, donde votaron 50 personas, C, una persona con derechos y deberes, donde votaron 11 personas, y una persona con capacidades de participar mediante ajustes razonables, 20 personas. Pues yo les quiero contar que digamos que cualquiera de estas opciones de respuesta, pues digamos que apuntan a identificar quién es ese amigo del alma, pero hay una que transversa todas estas opciones y es el tema de los ajustes razonables. Entonces yo les quiero contar que desde la Convención sobre Derechos sobre las Personas con Discapacidad, nos hablan de aquellos ajustes razonables y los ajustes razonables se entienden como aquellas adaptaciones necesarias para que una persona, en un caso particular, se le pueda garantizar el goce de su ejercicio en igualdad de condiciones a las demás personas, ¿verdad? Entonces cuando hablamos pues de este ajuste razonable, podemos hablar de diferentes opciones. Uno, pues digamos que a través del ajuste razonable estamos potenciando el aprendizaje y las capacidades diversas del amigo del alma, ya que a través de estos ajustes, pues generamos digamos que un aprendizaje contextual a nivel empresarial. Por otra parte, se generan o se garantiza más bien el goce o el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad a través del ajuste razonable, ya que estamos hablando aquí de la igualdad de oportunidades en, digamos que de todas las empresas, en los diferentes contextos y a su vez facilita la participación de la persona con discapacidad, en este caso claramente hablando del amigo del alma, a través de diferentes apoyos, ya sean físicos o naturales. Y en este caso de la discapacidad intelectual o de nuestros amigos del alma, pues estamos hablando de esos apoyos naturales que normalmente y netamente en este caso son todos ustedes los jefes que están acompañando estos procesos, estos líderes inclusivos que vienen desarrollando procesos de inclusión a nivel empresarial. Pero, Júr, yo quiero que compartamos un video de nuestro amigo del alma que nos pueda ayudar un poco a dar respuesta a esta pregunta. Entonces, hagamos porfa y compartamos ese video con todos nuestros amigos. Claro que sí, Cris. Aquí los dejo entonces con Diego Serrano, nuestro embajador de amigos del alma. Para mí, amigos del alma, representan a todas las personas con discapacidad intelectual que por sus capacidades y habilidades han superado situaciones y dificultades que se representan. El ser una persona con discapacidad no implica que no podamos desarrollar cualquier actividad, antes o por el contrario. Nosotros como amigos del alma hemos demostrado que merecemos ganarnos un lugar en la sociedad, gracias a nuestras habilidades. Bueno, y él es Diego Serrano, nuestro embajador y representante, la voz de nuestros amigos del alma, que juega un rol muy importante, Cris, y que más que nuestros amigos del alma con voz y voto para decir esas características que los representan. Y entrando más en materia, Cris, nuestra siguiente pregunta que tenía que ver con qué caracteriza a un líder inclusivo. Una pregunta muy importante y yo creo que todos quienes jugamos esos roles de líderes en nuestras organizaciones, pues creo que es un ejercicio de reflexión que hacemos constante para hacer de nuestros equipos de trabajo, equipos, equipos, digamos que en términos de cumplir objetivos, pero también de apoyarnos, de ser equipos muy humanos y que siempre pensemos en trabajar muy cooperativamente. A esta pregunta teníamos cuatro opciones de respuesta. Entonces la primera era la disposición para escuchar opiniones, que reconoce la diversidad de su equipo, dar cumplimiento a los objetivos de su área y dar instrucciones. A lo que nuestro jefe respondieron, 11 personas respondieron que era la A, la disposición para escuchar, y 92 personas respondieron que reconoce la diversidad de su equipo. Es muy importante porque se tiene que ver mucho con nuestra primera pregunta, que era ese de inclusión, donde todos podíamos participar de manera equitativa. Y es verdad, Cris, cuando un jefe reconoce la diversidad que tiene su equipo, pues tiene ganado un potencial inmenso porque está reconociendo cuáles son esas habilidades y capacidades que hay en su equipo de trabajo para hacer un área potente, un área que va a tener muy buenos resultados, pero que además de eso hará los ajustes razonables que necesita para que todos participen de manera equitativa. Entonces creo que esta característica es muy importante y vamos, digamos, que en un camino construyendo cómo es un líder inclusivo. Entonces creo que aquí es súper importante que nos llevemos a esta reflexión. Bueno, hoy es reconozcamos esa diversidad que hay en nuestros equipos de trabajo y seguramente en nuestros diferentes contextos en los que participemos, pues vamos también a reconocer esa diversidad y vamos a ser inclusivos, no solo en mi empresa que tiene un programa de inclusión laboral, sino que lo voy a hacer en mi familia, en mi círculo de amigos, si estoy estudiando, entonces en mi círculo educativo. Entonces empezamos a hacer esa ola inclusiva y seguimos haciendo indiferente la diferencia y llevamos ese mensaje de inclusión a todos nuestros espacios. Frente a esta pregunta que también digamos que planteamos, que invitamos a ustedes a desarrollar, pues nos habla un poco sobre el aprendizaje de cómo los líderes inclusivos pueden llevar a un amigo del alma al aprendizaje. Entonces tenemos las siguientes opciones. A, orientando a través de la comparación con su equipo de trabajo, donde respondieron dos personas. B, involucrando al equipo en el proceso laboral con una respuesta de 96 personas. C, a través de la repetición, donde tuvimos una respuesta de tres personas. Y D, reconociendo sus limitaciones, donde dos personas opinaron que era esta opción. Bueno, les cuento que es importante identificar cómo nosotros hemos venido identificando y involucrando al equipo de trabajo y al líder inclusivo en este proceso de aprendizaje. Y es súper importante, digamos que a través de la inclusión de todo el equipo de trabajo al proceso de aprendizaje del amigo del alma, logramos un aprendizaje significativo. Existe, en este caso, un término el cual nos habla sobre el trabajo colaborativo, donde nos llama a indicar cómo una persona aprendería más que por sí solo. Cuando hacemos la integración o la inclusión del equipo de trabajo al proceso de aprendizaje y desarrollo del amigo del alma, pues estamos logrando un aprendizaje significativo. Más allá, digamos que de este proceso de aprendizaje, digamos que de potenciar esta área tan importante, estamos también potenciando habilidades sociales, trabajo en equipo, comunicación asertiva, identificación también, pues digamos, de las habilidades del amigo del alma, que son importantísimas en estos espacios laborales. También porque, pues el líder a través de ese proceso de identificación de las habilidades, pues también puede generar ese proceso de aprendizaje y poder encaminar un poco el tema de las funciones que normalmente desempeñan cualquiera de nuestros amigos del alma, cualquiera de nuestras empresas amigas, está allí, ¿no? Inmerso ese aprendizaje a través de las habilidades. Claro que sí, Cris, y es que definitivamente como líderes tenemos que compartir ese aprendizaje, ¿cierto? Y esa experiencia que yo como líder he adquirido para compartirla con mi equipo de trabajo. Pero además de eso, si los involucro, pues claramente que vamos a tener un sinfín de experiencias que van a llevar, pues, a ese aprendizaje de nuestros amigos del alma, que recuerden que en muchos casos es su primera oportunidad laboral, es la primera vez que tienen contacto con tantas personas sin discapacidad. Entonces, qué chévere que a través del ejemplo de involucrar y de compartir, pues le brindemos también ese desarrollo de habilidades personales y laborales a nuestros amigos del alma. Dentro de este proceso y este camino que hemos identificado de qué es inclusión, de qué es un amigo del alma, que yo creo que es algo que nosotros mismos lo vivimos cada día y está claro el concepto de que es un amigo del alma, mirando esas características, cómo puedo desarrollar ese aprendizaje. Creo que hay algo importantísimo en nuestro programa de inclusión y los jefes que nos acompañan hoy saben que esto es así y es ese proceso de feedback, ese proceso que nos permite y esa interacción que nos permite con los jefes mejorar nuestro programa de inclusión, pero sobre todo mejorar el proceso y el ambiente para que nuestros amigos del alma, pues, sigan desarrollando sus habilidades. Nuestra segunda pregunta tiene que ver con esto, Cris, y le preguntábamos a nuestros jefes por qué es importante el feedback en el proceso de inclusión laboral y allí encontrábamos cuatro opciones importantes que decían para identificar las fortalezas del amigo del alma, donde 31 personas nos respondieron la A, para implementar los ajustes necesarios en el proceso de inclusión laboral, para trabajar los puntos de oportunidad y para delegar la responsabilidad a los profesionales que orientan el proceso. A esta última respondieron dos y yo ahí, Cris, digo que nuestros jefes y nuestras empresas han aprendido y han implementado en su proceso de inclusión todas esas charlas de sensibilización, todas esas orientaciones que hemos brindado, porque claramente cuando hacemos este feedback y por qué es necesario, es porque eso nos permite trabajar en equipo, ¿sí? Cuando yo espero a que sea el orientador quien asuma la responsabilidad, pues, seguramente el resultado no va a ser el mismo que cuando yo trabajo de manera, digamos, que en equipo con este profesional que me está orientando en el proceso de inclusión. Y cuando yo como líder también implemento mis estrategias y experiencia que tengo como líder, para hacer ese proceso de inclusión, para hacerle al amigo del alma, te reconozco por esto que estás haciendo, estás haciendo un trabajo muy bueno, sin embargo, aquí hay algo que tenemos que mejorar y vamos a buscar las estrategias y esos ajustes razonables que tú mencionabas, Cris, al principio, que vamos a implementar para hacerlo. Y de esa manera, pues, todos participamos, ¿sí? Es una red que está muy activa y que seguramente vamos a tener unos resultados muy positivos. Y el impacto que queremos con el programa de inclusión, que es el impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, el impacto al interior de la empresa con el mensaje de inclusión, el impacto hacia nosotros mismos, porque también aprendemos de cada proceso de inclusión, qué hacemos en nuestras empresas, el de las familias, el de la comunidad. Entonces, digamos que aquí es donde se hace, pues, súper importante ese proceso. Yo me permito aquí hacer un paréntesis pequeño en esta presentación. Hemos venido cogiendo como un poco más de ritmo. Los invitamos a todos ustedes. En este momento está el chat activo para que nos dejen ahí comentarios sobre cómo les parece esta presentación, cómo va el tema. Y por otra parte, pues, también que nos dejen preguntitas que son bastante importantes para nosotros. Preguntas que más adelante o al finalizar, pues, digamos que esta temática que estamos abordando en este momento, les daremos respuesta. Y de acuerdo, pues, digamos, a esas preguntas que sean claramente seleccionadas, porque no tendremos tanto tiempo como para responder todas las preguntas. Entonces, vamos a hacerlo al finalizar. Cierro el paréntesis. Un líder reconoce el potencial del amigo del alma. ¿Cuándo? Entonces, tenemos las siguientes opciones. A. Es tolerante con todas las acciones del amigo del alma, donde respondieron dos personas. B. Reconoce sus habilidades y las enfoca. Es un desempeño laboral. A. 96 personas respondieron por esta pregunta. C. Entiende que el amigo del alma necesita de más atención. Dos personas respondieron. Y D. Pone a su equipo de trabajo como referente ante el amigo del alma. Tres personas respondieron. Tratamente, nos damos cuenta que ese proceso que hemos venido generando con todos nuestros líderes, inclusivos a nivel empresarial, pues, están generando un efecto grandioso, porque tenemos que 96 personas, pues, acertaron a esta pregunta. Y yo quiero hacer un poco, un poco, un énfasis allí. Y es que cuando estamos hablando del reconocimiento de las habilidades y que estas habilidades el líder las enfoca para fortalecer un poco ese desempeño, digamos, laboral, pues, tenemos que hablar allí de un poco de teoría. Y eso es un poco necesario, o es necesario más bien. Y es que recordaba un poco cuando estaba haciendo el análisis de estas preguntas sobre el tema de la zona de desarrollo próximo, donde existe una, digamos que una franja, pequeña yur, donde el amigo del alma ha adquirido ciertas habilidades, ciertos conocimientos, pero necesita llegar a otra zona de aprendizaje, ¿sí? Y esta zona no la va a lograr por sí solo, ¿sí? Y allí es cuando llegan nuestros líderes inclusivos para, digamos que, llevar al amigo del alma, la palabra técnica es el andamiaje, ¿sí? Y generar un proceso de andamiaje donde el amigo del alma puede llegar a esa zona de aprendizaje que no ha logrado llegar por sí solo. El amigo, el, perdón, el líder inclusivo, pues, identifica esas habilidades y las pone a favor del proceso, ¿sí? Para que esto, digamos que genere un cambio oportuno sobre aquellas dificultades o puntos de mejora que pueda tener en el proceso del amigo del alma o en ese desempeño laboral para generar, digamos que, un plan de acción. Eso es lo que se construye normalmente con nuestros preparadores laborales en esos contextos laborales en pro, digamos que, las funciones de los amigos del alma. Gracias, Chris. Oye, súper interesante lo que nos acabas de mencionar, porque creo que, pues, los jefes, digamos, que nos pueden contar anécdotas de cómo han visto ese potencial y ese desarrollo de aprendizaje en nuestros amigos del alma ahorita, que nos dejen sus comentarios, pues, también que es muy oportuno que en muchas ocasiones decimos, ¡guau! Tenemos perfiles que han cambiado, amigos del alma que realizan muchas más funciones, que han cambiado de cargos, entonces, pues, creo que es súper importante lo que nos acabas de mencionar, Chris. Y esto es muy importante porque yo creo que lo que decíamos al principio, este rol que ejercemos a veces como líderes, pues, nos deja a nosotros, de verdad, que una autoevaluación todo el tiempo de cómo estamos llevando ese rol, de cómo estamos nosotros implementando estrategias para que nuestro equipo de trabajo y nuestro equipo en área, pues, tenga ese desarrollo de objetivos o ese cumplimiento de metas de mi organización, de mi empresa. Y la siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo guío a mi equipo de trabajo? ¿Cómo un líder inclusivo guía a su equipo de trabajo? Para ello tenemos cuatro opciones de respuesta, Chris, donde la primera, haciendo su mayor esfuerzo para cumplir con sus indicadores, una persona respondió a esta pregunta, dirigiendo a su equipo a través de directrices concretas, tres personas respondieron esta pregunta, impulsando la participación de cada uno de los integrantes a través del intercambio de recursos y aprendizaje. 97 jefes respondieron esta pregunta, controlando las actividades diarias de su equipo de trabajo, dos jefes. Yo creo que tenemos unos verdaderos líderes en nuestras empresas amigas, Chris, y yo creo que esto es lo que hoy nos tiene con más de 600 amigos del alma trabajando a nivel nacional, más de 600 amigos del alma que han transformado su vida y que nos dicen, yo quiero mucho a mi jefe, mi jefe me ha enseñado, mi jefe me ha orientado, que tú sabes que cuando cambian de jefe, pues nos toca hacer abordaje con el amigo del alma porque se sienten muy tristes, porque quieren de verdad que es muy impactante el trabajo que generan nuestros líderes con los amigos del alma y esta pregunta, Chris, tiene que ver mucho con la que tú hablabas al principio, hace unas tres preguntas que decías, involucrando al equipo de trabajo, porque es que cuando yo impulso la participación, cuando yo escucho a mi equipo de trabajo, cuando no simplemente estoy imponiendo lo que yo quiero, sino que escucho, tomo todo eso que escucho y consigo, e implemento la mejor estrategia, pues ahí estoy teniendo en cuenta las opiniones, identificando la diversidad de mi equipo de trabajo, involucrándolos a todos y seguramente dentro de involucrarlos, pues también estamos hablando del proceso de inclusión y cuando nuestro amigo del alma también participa y con una idea y con una opinión, pues yo creo que vamos a tener de verdad que un equipo de trabajo muy consolidado y esta pues que es una característica muy importante cuando somos líderes inclusivos y es cuando permitimos que todos, ¿cierto? participen a través de su aprendizaje y su experiencia. Chris, te cuento que en alguna ocasión un amigo del alma llegó a hacer una función a su empresa, él previamente conocía cómo hacer mejor ese proceso de lo que él hacía en su función y pues implementaron esta estrategia que traía el amigo del alma porque era mucho más eficiente, mucho más eficaz, entonces mira cómo se hace de importante cuando escucho y cuando permito y como líder no creo que soy yo quien tengo la razón, sino que me construyo también yo mismo como líder a través de escuchar pues el aprendizaje, la experiencia y los conocimientos que tiene pues mi equipo de trabajo. Entonces creo que hemos resumido diferentes características, Chris, que nos permiten y yo creo que los jefes hoy también seguramente estarán diciendo si yo hago esto, si yo hago lo otro, voy a mejorar en esto y qué importante es que hagamos este proceso, Chris, porque yo creo que como seres humanos todos los días estamos en una constante reflexión, en un autoaprendizaje, en una autoevaluación y siempre es importante aprender, si no creer que lleve un día y yo ya no puedo aprender más o hasta aquí, esto es lo que puedo hacer como líder, no, sino que creo que esto es un proceso que se construye diariamente porque somos humanos que evolucionan todos los días, ¿cierto? Sí, entonces creo que es súper importante. Yo estoy aquí, les comento, yo estoy aquí con mi hojita haciendo el check que me falta mejorar para ser también un líder inclusivo, creo que todos tenemos aquí algo que aprender, súper chévere que tiene todo el check, digamos que calificado como positivo, genial y pues para quien necesite mejorar, como tal vez me falta a mí mejorar bastantes cosas, súper que lo hagamos a través pues de esta comparación, Loura. Claro que sí, Chris, y yo creo que con las respuestas y creo que el equipo de la fundación que está aquí, pues nosotros nos sentimos muy gratificados porque vemos que es muchas de esas orientaciones cuando hablamos en las sensibilizaciones, cuando nos sentamos con los jefes y abordamos situaciones, pues creo que se han implementado y pues qué chévere que nuestras empresas que son tan importantes para nosotros, pues nos hayan escuchado y pues nosotros también, digamos que en ese proceso hemos implementado muchas cosas porque hay muchos líderes que nos llegan con ideas magníficas para implementar en los programas y con los amigos del alma, entonces pues creo que ha sido un terreno ganado y 15, 17 años de un trabajo importante que hemos hecho toda la red que trabaja alrededor de la inclusión de nuestros amigos del alma y Chris, algo que es súper importante, muy importante, yo creo que más allá de que nosotros lo podamos decir, que nosotros lo podamos enseñar, yo creo que aquí hay unos protagonistas de esta historia que son los que tienen esa voz certera y que tienen esa verdad para decir quién es un jefe, quién es un líder inclusivo, perdón, quién es un líder inclusivo, entonces vamos a compartir y les voy a compartir en este momento esa voz de nuestros amigos del alma, seguramente ustedes lo van a identificar allí, ellos son nuestros amigos del alma, Chris, de diferentes empresas, que muchos desde sus casas en este momento pues nos enviaron sus opiniones que son súper importantes para nosotros, entonces vamos a escucharlos. Que me enseña, me guía y me aporta. Es aquella persona que guía a su equipo a una equidad laboral, ya que busca que todos seamos tratados igualmente sin importar nuestras diferencias. También es esa persona que conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero me va a mejorar y va a buscar la mejor forma para ser parte de ese mismo equipo. Les quiero contar que un buen líder es una persona que guía a su equipo hacia una o varias metas en especial. El objetivo de los jefes líderes es que su equipo trabaje en armonía y en dedicación. Si alguna persona cometemos algún error, el jefe nos indica o nos llama y nos hace una pequeña retroalimentación de una forma sana y que podamos entender nuestro error. Un líder incluyente es el que valora y apoya a todos los amigos del alma. Es la persona capacitada para orientar, para guiar, es una persona que incentiva a los otros hacia la participación y es una persona que tiene todos los conocimientos para que las personas con o sin discapacidad se sientan realmente incluidos, se conozcan y se relacionen en común. Es aquella persona que usa un lenguaje adecuado hacia todas las personas, por ejemplo, llamándolo por su nombre. Un jefe inclusivo nos ofrece su apoyo incondicional, por ejemplo, les voy a hablar con mi jefe Laura, ella me ofrece su apoyo incondicional día a día, me da consejos, me motiva y gracias a ella es que yo he crecido a nivel personal y social. Un líder es una persona que influye hacia los demás, capaz de superar cualquier expectativa. Un líder debe tener responsabilidad, seguridad entre los demás, empatía, innovación, debe tener determinación, sinceridad. Un jefe inclusivo es aquel que a pesar de mis dificultades está siempre dispuesto y atento a resolver las dudas que se puedan presentar o que puedan surgir en el desarrollo de mis funciones y también es un jefe que incluye a las personas en las actividades de la empresa. Cris, esa es la voz de nuestros amigos del alma. Quisiéramos tenerlos a todos, pero imagínate hacer un video con más de 600 amigos del alma pues dándonos esta opinión, pero creo que los amigos del alma definitivamente están muy acertados en esas opiniones que nos dieron cuando dicen que mi líder inclusivo es el que me llama por mi nombre, que usa un lenguaje adecuado, que me involucra, que me retroalimenta, creo que pues los amigos del alma tienen muy claro cuáles son esas características de sus líderes inclusivos y lo reconocen y mencionan, Eigner mencionaba a su jefe ahí con nombre propio de cuál es el impacto a nivel pues social y personal que ha generado en él y así son las historias de todos nuestros amigos del alma entonces creo que es súper importante haberlos escuchado a ellos y con esto Cris pues cerramos esta primera parte de nuestro webinar donde pues esperamos que nuestro jefe se hayan llevado como tú dices ese checklist de esos de esos reconocimientos esos autorreconocimientos que son importantes hacernos como líderes y también cuando decimos voy a mejorar en esto porque puedo tenerlo puedo implementarlo con mi equipo de trabajo y seguramente pues voy a tener mejores resultados y en definitiva y en conclusión pues si te das cuenta esas características de líderes inclusivos no sólo aplican a la discapacidad creo que esas características como líderes pues aplica para cualquier equipo con cualquier tipo de población ya sea vulnerable o no entonces creo que a eso es que queremos llegar seguramente en ese momento no lo tenemos al 100% pero en ese camino entonces pues qué chévere que tengamos estas opiniones veo que Alejandra ya nos acompaña en este momento sí bueno pues muy bien muy buen trabajo muy reflexivo me gustaría Sebastián si le quitamos el o habilitamos el micrófono de todos los que nos están acompañando tenemos 47 personas conectadas para que invitarlos a que rompamos de pronto el silencio y a que alguien que quiera hablar y compartirnos una experiencia que haya vivido con algún amigo del alma y también revisar aquí tenemos un comentario de Yecon García Yecon si tienes forma ahí también ya de habilitar tu micrófono y de contarnos de qué empresa te conectas qué haces y si tienes de pronto algún amigo del alma en tu equipo de trabajo señor Alejandra ya le quiero contar que en este momento tenemos todos los activos los micrófonos para que las personas nos puedan pues dejar o decir más bien o comentar esas preguntas que tienes frente a la presentación y aquellas anécdotas que han vivido con nuestros amigos del alma sí bueno pues ahí yo los veo de todas maneras desbloqueados voy a leer el comentario de Yecon él dice buenas tardes en estos momentos de pandemia como líderes y maravilloso trabajo que hacen están haciendo seguimiento a los amigos del alma tanto para los que están trabajando como los que me imagino están en un tiempo de espera a la normalidad de la vida cotidiana y Yecon te cuento nosotros obviamente estamos haciendo seguimiento a todos los amigos del alma del programa de oportunidad laboral que aún están activos muchos están trabajando desde casa y obviamente desde marzo nuestra principal preocupación ha sido mantenerlos digamos saludables mentalmente sobre todo darles un soporte emocional sobre todo en estos tiempos de tanta ansiedad e incertidumbre y obviamente para los amigos del alma que no tienen trabajo y que digamos forman parte del programa de inclusión social o que están a la espera de una oportunidad claro que sí estamos en permanente contacto con ellos pero además también con sus familias aquí Laura también Laura que es de Juan Valdés y que Einer la mencionaba muy cariñosamente ella también dice él es indispensable en mi equipo y Guillermo Botero que es nuestro ángel de la guarda allá en los restaurantes del Corral y toda esta gente de restaurantes que lo hemos pensado montones en esta época complicada sobre todo para ese sector dice nos han enseñado a ser mejores líderes y mejores personas y ya ahí Sebastián al final dice bueno ya el que quiera activar el micrófono actíbelo yo quisiera compartir una anécdota que viví hace unos años con Sergio Tobón que para muchos es conocido Sergio forma parte del equipo de West Paris desde hace 13 años él es un amigo del alma que adquirió la discapacidad en un accidente de tránsito y hoy en día tiene digamos un apoyo para poder caminar trabaja en el equipo comercial y se va conmigo a las citas para buscar patrocinio para los calendarios y estábamos en una sala de espera hace unos 4 años era un lunes 8 de la mañana y yo me había arreglado las uñas la noche anterior y seguramente me acosté con las de esas trivialidades de la vida pero es que el mensaje de fondo es muy bonito y seguramente me acosté con las uñas medio fresquitas y se me dañó una uña y no me di cuenta y lo vine a notar en la sala de espera antes de que nos atendieran y me vio la molestia me vio la molestia de mi frustración de madre me dañó una uña me las acababa de arreglar y Sergio me desarmó porque me dijo no tiene solución de verdad no tiene solución y me sentí así de grande por darle semejante relevancia a una pinche uña y bueno así nos ha pasado seguramente a muchos de nosotros con los amigos del alma que nos que nos desarman nos invitan siempre a reflexionar son maestros de vida y siempre están ahí para para darnos una lección de lo que es trascendental y lo que es realmente importante entonces bueno no sé si de verdad alguien quiera activar si alguien se anima y si no dime ¿eres tú? sí bueno nos saludo para todos y gracias por este espacio que nos nos permite intercambiar opiniones acerca de este programa pues que en todas las organizaciones nos hace sentir muy orgullosos nosotros en el Corral y los demás restaurantes tenemos cerca de 50 amigos del alma ellos están vinculados a la compañía en este momento pues ha sido muy duro obviamente para los restaurantes con los comedores cerrados nos ha tocado reinventarnos pero creo que parte de esa resiliencia los mismos amigos del alma nos han enseñado que lo mismo de tu uña y es que acaso no tiene solución pues a vender el que era mesero y tenía moto pues se volvió domiciliario y si no tenía moto pues domiciliario a pie y yo pienso que el mensaje al final es que en todos los restaurantes nos veremos un amigo del alma el líder y no solamente él sino sus colegas se vuelven mejores personas y y se vuelven más sensibles más abiertos y aprenden a valorar mucho más lo que todos tenemos y damos por sentado que es nuestra salud y más y más aún nuestra salud mental yo pienso que en estos momentos tan retadores para toda la humanidad ser más humanos creo que es el mejor camino que podemos emprender y eso nos lo enseñan ellos todo el tiempo aprender a ser más tolerantes con el otro aprender a respetar al otro cuando nos cuidamos cuando yo sé que cuando me cuido a mí pues también cuido a mi familia y a los seres que visito y cuando voy a hacer alguna compra también estoy cuidando a esa persona esa vocación natural que tienen ellos de darse al otro de estar al servicio de los demás y hacerlo de una manera tan genuina tan transparente y tan natural pues de verdad que nos impulsa a seguir superándonos a aprender a darle valor a las cosas que realmente lo tienen cuando cuando ya yo no pensé que iba a pasar más de un mes en no ponerme una corbata y eso pues obviamente para los ejecutivos es como como tiene significado estoy feliz me estoy gozando mi familia aprovechando la oportunidad que nos da la vida de reencontrarnos con lo más importante para cada uno de nosotros y estoy ansioso de poder volver a contar con los amigos del alma seguramente los comedores se van a transformar nosotros pensamos que en los próximos dos años vamos a ver más cambios que en los últimos 20 años en la digitalización del comercio en la forma en que prestamos el servicio hay tantas cosas por hacer pero contar con ese mini ejército de amigos del alma que tenemos de verdad que nos impulsa todos los días a quejarnos menos y a actuar más y a ser más humanos tienes toda la razón y aprovecho este espacio para agradecerle a todas las empresas y a Corral obviamente por hacer este esfuerzo porque ustedes están viviendo momentos muy difíciles y todos le cuento a todos los que se conectaron todos los amigos del alma de Corral siguen en Corral no ha habido un solo recorte y lo mismo Juan Valdés o sea todas las empresas que están aquí UPS o sea todas las empresas que están conectadas han mantenido a sus amigos del alma tristemente obviamente han tenido que tomar decisiones difíciles otras que están en situaciones mucho más complejas donde su continuidad como empresa incluso está pues en riesgo entonces entendemos la situación pero sabemos el esfuerzo que hacen todas así que Guille te agradezco muchísimo todo el apoyo para nosotros es importante en estos momentos te mando pues un abrazo y qué bueno que estén recuperándose en ventas espero que parte de esa recuperación se deba a todas las hamburguesas que nos hemos comido acá del Corral en esta cuarentena sin duda entonces aquí apoyando nosotros el equipo apoya mucho a todas las empresas del programa Jekon me está escribiendo o está escribiendo ahí en el chat que no pudo activar el micrófono sin embargo pues yo yo les cuento Jekon trabaja en la firma de abogados Solarte Mour es una firma que tiene un amigo tiene dos amigos del alma es una firma que inició el año pasado y él está diciendo somos afortunados en compartir con dos amigos del alma la experiencia es maravillosa y muy enriquecedora para aprender y ser más inclusivos y valorar a todos por sus diferencias entonces Jekon pues muchas gracias gracias por tu testimonio que es bueno que los amigos del alma estén enviando este mensaje ellos transforman definitivamente los ambientes laborales y así estando en sus casas imagínense si lo transforman pues estando en en las oficinas y estando en las tiendas y en los restaurantes la transforman aún más entonces bueno pues creo que hemos llegado al final unos breves momenticos por si de pronto alguien quiere y se anima a compartir algo Guillermo en mantenerlos sanos en mantenerlos a salvo y verificando mucho los protocolos a eso nos hemos dedicado en este tiempo estudiar mucho cuáles son los protocolos que tienen que implementar que los amigos del alma se cuiden que los cumplan porque pues ya la reactivación se ha dado en muchas empresas así que Guille también muchas gracias a ti por conectarte por todo el esfuerzo que haces está Graciela también Graciela nuestra amiga de UPS Graciela no sé si pueda intenta ver si prendes el micrófono Aleja yo quisiera hacerle unos ah dale Guille dale Guille dale pues lamento no haber podido entrar antes la verdad estaba terminando una renom pues se sabe que el tema también se extendió el tema de trabajo pero pues yo sí quiero contar un poco la experiencia que hemos tenido con nuestros amigos del alma pues como tú lo comentabas pues yo trabajo en todos los temas de sostenibilidad de claro y este proyecto es un proyecto que nació hace seis años tal vez y fue más un capricho que tuvimos desde mi área como vinculemos a nuestros amigos del alma arrancamos con dos amigos del alma en una iniciativa ellos tuvimos un vuelco muy importante en el escenario y es ponerlos en el front en atención al cliente ellos empezaron trabajando como auxiliares de anfitriones en los cap y después pasamos a cuatro después pasamos a seis y digamos que tuvimos un proceso de estancar el proyecto por muchas circunstancias obviamente y hace un año empezamos a a mirar cómo le damos un enfoque diferente al proyecto y tuvimos unos escenarios muy importantes de presentar esta iniciativa inclusive a la presidencia de la compañía tuvimos la posibilidad de que dos amigos del alma asistieran a un comité directivo de la compañía donde están el presidente y ocho personas más que son los que toman las decisiones importantes de la compañía el señor Centeno nuestro presidente quedó completamente convencido de la labor que desarrollan del sentido de pertenencia que eso es muy importante y eso a veces uno lo ve nosotros desafortunadamente olvidamos eso uno da muchas cosas por sentado pero para ellos tal vez como cuando arrancamos este proyecto me lo decía la anterior directora para ellos es la oportunidad y eso mismo lo empiezan a asimilar ellos en su compromiso hacia la compañía en su actitud y logramos que nos aprobaran un proyecto para que ellos empiezan a hacer un rol diferente en la organización y es el rol de anfitriones muchos de ustedes han ido a los centros de atención y ventas que tenemos en la compañía y es la persona que está frente al totem que le da la primera bienvenida al cliente que lo direcciona que le pregunta qué es lo que necesita y hicimos todo un proceso para que ellos empiezan a volverse ese rol de anfitrión logramos vincular ocho personas más y hacer todo un proceso de capacitación a la medida porque pues nosotros digamos tenemos una universidad que se llama Universidad Claro hacemos un proceso de capacitación supremamente grande pero pues ellos tienen que tener una capacitación y ustedes lo saben muy bien diferente particular trabajamos muy de la mano con todo el equipo de formación de la compañía con el equipo de Sbaris y desarrollamos un modelo de capacitación completamente diferente con los mismos contenidos pero pues obviamente particular y digamos diferencial y ese también fue un valor que digamos logramos adquirir porque pues nos preparamos y la compañía sensibilizó y logramos vincular todo este proceso con la situación que ya todos conocen de la pandemia y digamos que el grupo grande ingresó en enero ingresaron ocho nuevos amigos de la mano es decir a principios de año logramos doblar el proyecto pero en marzo se nos vino la pandemia y obviamente ¿qué sucedió? pues nuestras tiendas en primera instancia se cerraron ¿sí? después se habilitaron unas pocas tiendas pero por el rol que ellos hacían digamos ya no y por la dinámica misma pues que ustedes lo conocen que las tiendas ya tiene que ir una persona con una cita previa que digamos que ese rol desapareció por esta situación y quedamos un poco en el vacío porque pues obviamente ellos tienen unas habilidades pero pues ellos no pueden ejercer la labor de una anfitrión normal de sentarse frente a un computador hacer todo un proceso sino estaban preparados para otro tipo de iniciativas y eso pues significó que ellos estuvieran todo este tiempo en su casa digamos que tomó la decisión la compañía de protegerlos adelantarles vacaciones los que tienen vacaciones y pues eso ha sido un proceso que hemos tenido todos en muchas organizaciones yo también tuve vacaciones que me adelantaron pero tuvimos esa digamos habilidad de protegerlos a ellos y proteger en términos generales a toda la compañía porque eso ha sido también la posición de la compañía y llegamos al momento en que tomamos una decisión y bueno ¿qué hacemos ahora? porque no podemos seguir con ellos en sus casas y necesitamos activar necesitamos que empiecen a hacer una labor diferente que se sientan activos y que se sientan también partícipes de la reactivación definitivamente pues la labor en los K por ahora para ellos no era posible por el riesgo que tienen también digamos de un contagio porque están permanentemente en contacto con muchas personas involucramos al área de gestión humana y tomamos la decisión de que nos apoyaran en unas actividades muy particulares que estamos haciendo en ese momento pero cada una de sus casas significó otro reto muy importante y creo que pues aquí hay personas de Vesvales que hemos trabajado mucho y es que ellos tendrían que hacer una labor que era contactar a los colaboradores de la compañía actualizar una información que se tiene en una plataforma que se llama SuccessFactor actualizar una información pero pues nos tuvimos el primer reto y es nuestros amigos del alma no conocen cómo se conecta uno a Teams cómo hace una llamada a Teams cómo se conecta una plataforma de estas y fue un reto muy importante porque empezamos a hacer todo este proceso de capacitación con ellos o sea les generamos otras habilidades a ellos pues que no las tenían por su misma digamos por el perfil que tenemos en ese momento y logramos que ellos hoy en día sean personas que están haciendo una labor muy importante para la compañía de sus casas generando otras habilidades ha sido un proceso difícil porque inclusive el hecho de decirles compártame la pantalla son habilidades que no tenían logramos hacer un proceso pero las desarrollan que es lo bueno las desarrollaron perfectamente yo recuerdo mucho y tú conoces Aleja a Mariluz es una niña muy querida muy dada al servicio pero pues es una persona que si tú la pones a hablar frente a otra persona o si la pones a llamar las dos los primeros días literalmente casi lloraba yo le decía Mari porque decía jefe no sé cómo hacer no sé cómo llamar le dije Mari no te preocupes no te angusties que es el problema hoy en día esa niña vuela haciendo llamadas contactando gente digamos que ha sido un proceso también muy bonito para ellos hay descubrimientos en la pandemia ¿no? sí y ha sido un proceso muy bonito para ellos porque pues compartieron otras habilidades como grupo se integraron mucho más a pesar de digamos de que no se ven pero entonces tenemos un chat con ellos por teens estamos permanentemente en contacto no ha sido fácil no ha sido fácil porque pues para nosotros es digamos que ellos tenían una función que en este momento desapareció entonces no es decirles ¿qué los podemos hacer? no nos tocó reinventarnos ahí sí como el cuento reinventar el proyecto y hoy en día pues nuestros 14 amigos del alma siguen siguen labrando algunos tuvimos problemas que obviamente la conectividad que no tenían conectividad solucionamos todo eso le generamos usuarios a todo ello pero digamos que ha sido un proceso de aprendizaje muy bonito y para mí particularmente también ha significado digamos ver cómo podemos cambiar cómo podemos generar espacios diferentes porque uno decía oiga pues cómo ellos van a hacer este tipo de actividades o cómo van a enfrentarse a un computador a manejar teens y ha sido un proceso muy muy importante y muy enriquecedor entonces digamos que era como la experiencia la anécdota que quería compartirles obviamente muy de la mano con Vesbar y pues tú sabes Aleja lo que ha significado también cómo hemos peleado este escenario en la compañía porque como todas las compañías hemos recortado presupuesto nos han recortado presupuesto eso nos ha tocado hacer ajustes pero ahí vamos ahí seguimos manteniendo y la idea es que podamos seguir con esa iniciativa tan bonita claro que sí gracias el aprendizaje para nosotros gracias pero perdóname no 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 muy bien muy buena muy buena experiencia gracias Guille por compartirla bueno también Luis Gabriel Peñalosa que es del Marymount también coincide en que esto es un aprendizaje pues día a día y Graciela Gash que trabaja en UPS tienen a un amigo del alma que se llama Carlos él también dice nuestra experiencia con Carlitos es extraordinaria los amigos del alma son toda una inspiración y un orgullo y bueno de EY estábamos viendo esta tarde con Claudia toda la gente que estaba inscrita de EY eran como 15 personas así que pues qué maravilla no sé si todos al fin se conectaron aquí estoy viendo Andrés Garzón que dice muchas gracias por este espacio por la labor que hacen con nuestros amigos del alma de EY también hay gente del Museo de Arte Moderno de Medellín también agradeciendo el espacio y dice los amigos del alma es súper importante y es una experiencia enriquecedora para ellos como museo Cristina Estupiñal también que dice nuestra empresa para nuestra empresa esta experiencia nos permitió abrir nuestros corazones y entender el mundo de la gente que nos rodea y también está Metronic Lina León que es de Metronic dice excelente programa además que Metronic también ahorita estábamos conectados en otra cosa que hacemos con ellos en un proyecto en el vida así que Lina gracias que siempre también Metronic está siempre en todo entonces bueno pues no queremos quitarles más tiempo no queremos extendernos porque sabemos que la conectividad a veces agobia entonces pues muchas gracias espero que hayan disfrutado este espacio nos gustaría mucho si tienen algún una observación algo en que podamos mejorar de estas dinámicas que estamos también aprendiendo de ellas pues no las hagan saber para hacer ajustes porque vamos a seguir haciendo webinars en los que podamos seguir aprendiendo y reflexionando así que los invitamos último último mensaje para ustedes en octubre va a haber una capacitación en alianza con Vesbaris Chile van a ser tres días de capacitación 14, 15 y 16 de octubre en su momento les mandaremos la información también para que se inscriban va a ser completamente gratuita para los que conocen esa capacitación es aquel espacio que siempre hacemos en el anglo-colombiano en el mes de marzo-abril pero pues preciso nos cogió este tema se nos atravesó la tuvimos que cancelar y nos estamos animando a hacerla en asocio con Chile que también tiene un programa muy sólido muy fuerte y vamos a hacer entonces tres días de digamos como es de temas muy interesantes tanto para los amigos del alma como para los papás para las empresas también va a haber un espacio así que los vamos a invitar seguramente por favor conéctense y bueno manténgase por favor presentes en la vida nuestra porque nos hacen muy felices conécto Gracias por ver el video.